El monto total del presupuesto quedó en 8 billones 479 mil 301 millones de bolívares hasta el último centavo es para el pueblo de Venezuela, no para la oligarquía. Hemos colocado el precio del barril de petróleo moderado y bajo, aunque sabemos que lo vamos a recuperar y todo lo que recuperemos ingresos extraordinarios para aquí en Irán.